Como confío, la vida tiene cerca, no lo quiero Siempre nos van a vivir, tiene todo y no te pones Hey, hey, es mi linda, yo no me llamo a cubana, hey Chube tu Ronaldo, baby, en otro nivel Pusiendo polvo, limbo, seando, baby, hey Y seguimos sonando, soy tu papano, hey, hey En el divano, y no tienes el lego, hey Y seguimos sonando, soy tu papano, hey Y seguimos sonando, soy tu papano, hey Yo no quiero nada, no te pones Hey, 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 hey